La característica recurrente de muchos de nuestros municipios es su inclinación hacia la agricultura como renglón importante dentro de su economía. Y nuestro destino de hoy lo ratifica desde su nombre, pues su significado en lengua muisca es detrás de nuestras labranzas. ¡Bienvenidos a Gachetá! Mi nombre es Carlos Mauricio Pereto Vargas, en este momento soy asesor de la Alcaldía. En este momento nos encontramos en el Parque Miguel de Ibarra del municipio de Gachetá, Cundinamarca. Gachetá, Cundinamarca está ubicada a 90 kilómetros de Bogotá. Vía La Calera, Huasca, Gachetá. Gachetá cuenta con un excelente clima, más o menos de 19 a 22 grados. Tenemos una población de 13 mil habitantes en este momento, de los cuales 7 mil son rurales, 5 mil urbanos. Gachetá, Cundinamarca fue fundada el 2 de abril de 1493. Estamos hablando de 425 años, vamos a cumplir ahorita el 2 de abril. Desde la época a ahora, en los 423 años, Gachetá ha ido evolucionando de una manera progresiva, más no como lo hemos querido que sea, porque el desarrollo de Gachetá y de la provincia del Guavio ha sido lento. Pero en este momento ya hemos tratado por medio de una excelente vía, con los atractivos turísticos que tenemos, que Bogotá y Colombia nos miren y podamos darle desarrollo a Gachetá, Cundinamarca y a la provincia del Guavio. La economía fuerte es la ganadería y el café. En este momento estamos tratando de resaltar y mover la dinámica de este municipio por medio del turismo, que creo que es uno de los objetivos grandes, no solamente de Gachetá, sino de toda la provincia. El habitante Gachetúno tiene una característica muy especial, que es una persona humilde, sencilla, dada a la gente y da mucha confianza y confía en las personas. En este municipio, la verdad, sí, muy católicos. Tanto así que hay dos veredas que son fortaleza en las vocaciones, tanto de sacerdotes como de monjitas. Gachetá cuenta con unos bonitos atractivos. Está no creíble el cementerio. Es uno de los atractivos más catalogados como una de las maravillas de Cundinamarca y de Colombia. Tenemos las termales. Tenemos el Salto del Agua, Piedra Antigua, la zona de la historia del saque y además tenemos nuestros corredores o caminos reales que también hay que resaltarlos y nuevamente retomar esos caminos para hacer senderismo, cabalgatas y tratar de generar muchos espacios a nivel de turismo con lo que contamos con nuestros bellos paisajes. Invito a que vengan a Gachetá, pueden observar la cantidad de agua que genera nuestro páramo, que es una de las fortalezas que tenemos en Gachetá y en la provincia, que es una capital hídrica. A nivel de gastronomía tenemos una gastronomía criolla nativa, que es como aquí se consume mucho el pollo criollo, la gallina criolla, no el pollo industrial. Y a nivel de artesanías tenemos muchas cosas. Tenemos todo lo que se trabaja con el FIQI, que es las fortalezas nuestras aquí en la región. Estamos tratando de recuperar esa cultura ancestral, porque es una cultura, ya que hay muy pocas las personas que producen las mochilas, las que producen las conastos y hay un grupo de artesanos que quiere darle vida nuevamente para que esa cultura ancestral vuelva a nuestro municipio. Queremos de verdad invitar no solamente a los vecinos, sino a todas las personas que están aquí a 90 kilómetros de Gachetá, como es Bogotá, a los cundinamarqueses y a los colombianos que visiten Gachetá por la cultura, por su clima y por su gastronomía, que son de los atractivos que tenemos acá en Gachetá. Yo sé que vienen y vuelven con más personas. En este momento nos encontramos en el emblemático cementerio del municipio de Gachetá, Cundinamarca. Su entrada está rodeada de piedras de mármol, rocas inmensas de mármol, donde antiguamente los paisanos enterraban sus muertos dentro de estas rocas. Más adelante ya se extendió, pero por las características de su geografía, siempre ha sido atractivo por ese tema del mármol. Antiguamente era una explotación de mármol. Una vez ya fue prohibida la explotación de mármol, los propietarios de estos predios, que era una empresa Salazar Samper, entregó al municipio el área para que fuera utilizada ya como cementerio. Es donde nosotros invitamos y hacemos muchos eventos como dentro del marco de la feria, traemos las reinas para hacerles unas tomas acá, donde una de las mejores fotos son las que quedan aquí en el cementerio. Aquí tenemos por historia, en la parte alta, ahora podemos mirar, hay un ángel que tiene su historia y su tradición, y dice que cuando suene las siete veces la trompeta, el mundo se va a acabar. Esa es otra historia bonita que tiene el cementerio. Ahorita lo podemos ver, las letras no se ven ya muy bien, pero es una parte de la historia y el atractivo que tiene también este cementerio. Y en el que tenemos al fondo, que fue el señor resucitado, porque aquí también, aquí se termina en Semana Santa, y en la parte de la capilla donde vamos a ver más tarde, allá siempre se venera el santo caído. La capilla no tiene muchos años, la capilla fue construida para ser alterna a las mesas de los domingos, que son las de gran afluencia. Entonces aquí se celebran cada ocho días las misas de los muertos que cumplen años, entonces las celebran ahí. Y en Semana Santa es el sitio atractivo para venir a venerar al Cristo caído. Está abierto permanentemente, pero hasta ahora que estamos organizando el tema turístico, tenemos que comenzar a mostrar un turismo religioso, que es uno de los enfoques que queremos llegar. El turismo religioso. Invitamos o invito muy formalmente al nativo, al local, al turista, para que visiten, una vez estén en Gachetá, Cundinamarca, visiten nuestro emblemático cementerio de Gachetá, como sitio destacado como una maravilla de Colombia. Un empresario suizo que se enamoró de estas tierras será nuestro protagonista después de la pausa. Mi nombre es Heinz Riesen, con origen Suiza. Llego a Colombia hace 25 años para hacer una segunda parte de mi vida en un lugar un poquito diferente que en el país también va muy lindo, muy famoso, Suiza. Y con una historia atrás llegó a este país y estaba pensando, aquí necesitan a alguien como yo, que soy experto cárnico internacional, ayudar un poquito a la gente aquí pensando un desarrollo en la industria de carne. Me encontré en este terreno aquí en el Guavio. Hay un clima ideal para una maduración artesanalmente. Y ahí estamos, empezamos, hicimos y con otra suerte aquí en Colombia, encontramos con un pequeño grupo de alemanes que querían arrancar aquí en Colombia una línea como en Alemania de salsichas, como en Alemania en cualquier esquina se venden salsichas. En Suiza también y hamburguesas y el kebab y quería montar este aquí. Empezamos, o sea, ellas empezaron con un carrito para vender salsichas en la ciudad, después empezaron a montar puntos de ventas y se cambió un poquito el sentido de madurados, o sea, la fuerza hoy no es la maduración, es más la parte salsicha que creció mucho. Todo el mundo aquí en Colombia están esperando algo bueno de un alemán o de un suizo. Cuando esté un suizo es buena, o es un alemán, es buena. O sea, el pensamiento de un colombiano se valora mucho, mucho más en la parte extranjera, que son austríacos, vistas, alemanes, franceses, ingleses, ingleses. Y ese sabía, por eso tenía que ser algo general, porque también yo quería hacer básicamente mínimo un producto de cada país de Europa. Bien, porque yo conozco todos de mi trabajo. Por eso llegó esta, que se llama aquí Euro Suiza. O sea, Europa y Suiza todavía no están en unión y nunca viene, gracias a Dios, no somos los suizos únicos, salió este nombre, Euro Suiza. Aquí nadie se va al restaurante que tenemos en el pueblo, vamos a Euro Suiza, no, se dicen vamos a la charcutería o vamos donde Marta. O sea, nosotros somos conocidos más en este sentido por nombre ni por la empresa. Aquí en el pueblo también trabajamos mucho en la parte social, generamos, somos casi la única empresa privada que genera empleos, y nosotros cada una se puede ver cómo trabajan, cómo en vacaciones, todos son limpios, sucios, con higiene, no tienen escaleras para trabajar, trabajan muy suavecito. Aquí era posible construir un lugar que es algo humano, social, privado, y empresas que creo es la única en Colombia. Un producto de este suizo es un poquito diferente, tiene unas características muy diferentes, que es el olor primero, cuando se huele en la salsicha, huele diferente porque es un humo natural, y después cuando usted se come el producto es la mordida. Y la segunda es el sabor, sobre los condimentos que tenemos, y la mordida lógicamente por la tecnología de ligación y las formulaciones. Y todo esto yo creo es el éxito porque somos muy honestos, una oficina chiquitica con dos personas, los costos míos administrativos son muy bajitos, y la productividad es muy alto, así tenemos un producto de alta calidad con un precio muy racionable. Y creo que este paquete juntos es que la gente quiera y que le gusta mucho. Producto muy racionable, ni barato, porque no puede ser barato, pero lejos de costoso, y muy rico, muy bueno, muy fresco, natural, sin conservantes. Entonces yo creo que ese es lo que la mayoría de la gente busca, y aquí la gente es muy fiel, quiere mucho a nosotros, personalmente somos, puede ser también, más yo con mi forma de ser, que le gusten las de gente, yo creo que juntos todos es el éxito que tenemos. Aquí viene mucha gente de Bogotá, un ejemplo, los motociclistas, vienen club de Harley, vienen club de BMW, porque la carretera es muy bonita, vienen a la charcutería, se comen algo rico, bueno, económico, se compran y se llevan. Con mucho gusto, aquí hay un sitio lindo de la naturaleza, del clima, de la gente, y de nuestra honestidad, atenderlo bien, y se pueden recibir la dirección y todos, con mucho gusto, aquí estamos esperando a cualquier persona que quiere algo rico, bueno y especial. Mi nombre es Juan Sebastián Prieto, soy coordinador de turismo de la Alcaldía Municipal de Gachetá, en este momento nos encontramos en el parque temático Tuakirá, este parque se articuló con Corpo Guavio, en un proyecto totalmente ambiental, para jornadas pedagógicas con los estudiantes del municipio y de la región, aquí tenemos la posibilidad de recorrer el sendero por todo el parque, donde encontramos especies nativas de aves, como lo son los azulejos, el carpintero real, entre otras especies, también contamos la posibilidad de ver animales como el pony, un minihorse, llamas, patos, gansos, conejos, gallinetas, que las tenemos de este lugar, donde los niños pueden tener totalmente la interacción con el animal, también realizamos jornadas culturales en esta plazoleta, que es el teatrino, aquí realizamos jornadas de sensibilización con los niños, donde les enseñamos cultura, en la parte de danzas y teatro, también hacemos mitología de la parte histórica del municipio, mediante leyendas y mitos del municipio, el parque no tiene ningún tipo de restringión, está abierto totalmente al público, aquí nos visitan niños desde los 0 años, hasta adultos mayores de 80 años, gracias a que tenemos la accesibilidad, ramplas como lo pueden ver, entonces los familiares tienen la posibilidad de sacar a sus adultos mayores en sus sillas de ruedas, o llevarlos de la mano simplemente a caminar, pues acá tenemos la posibilidad de tener esa interacción directa con la naturaleza, como pueden ver el parque cuenta con bastante flora y fauna, nativa de la región, como les contaba antes, en las mañanas tenemos la posibilidad de ver las aves nativas de la región, invitamos a toda la comunidad de la región del Guavio y de Cundinamarca, a que nos visiten a este gran parque temático, llamado Tuakirá, en honor a los dioses muiscas, donde tendrán la oportunidad de interactuar directamente con la naturaleza, y también conocer un poco de la mitología de la cultura muisca, los invitamos. Después de la pausa, conoceremos a un grupo de artesanos que han puesto de moda el uso del fique. Mi nombre es Elvia Aurora Puentes Vergara, soy artesana de cuna, abuelitos, todo el proceso ancestral se ha llevado con la fibra de fique. Llevamos en Gachetá trabajando la fibra de fique, rescatando todo el proceso ancestral, toda la tradición de la mochila, del alpargate, de todo, llevamos 25 años. Tenemos un grupo formalizado, empezamos 11 personas, y en la actualidad tenemos solo 7, cada uno trabaja en su casa, y nos reunimos acá en Gachetá, y vendemos los productos. Decidimos trabajar este material desde hace muchísimo tiempo, principalmente rescatar toda la tradición ancestral de la mochila, mochila ancestral, la alpargata ancestral, la mochila de nudos, los lazos, y porque hemos venido pensando en que hay que rescatar, el mundo, porque es una fibra totalmente orgánica. Las propiedades del fique son muchísimas, se cuida el ambiente, y es un producto biodegradable, y fácil de trabajar, y fácil de sacar la fibra. Nuestros artesanos hacen todo el proceso manual del fique, desde el sembrado, hasta el proceso todo, de sacar el fique manualmente, porque la fibra sale completa. Al sacarlo en un desfibrador, nos sale un poco, como muy corto, y al sacarlo manualmente, es una fibra que sale completa, y la podemos trabajar mucho mejor. Queremos invitarlos, todos los artesanos, al mundo entero, a Colombia, a nuestro municipio, toda la región del Guavio, y especialmente al mundo entero, que reconozcan el trabajo del artesano. Es duro, exceso el trabajo del artesano, pero queremos que el mundo entero nos reconozca, vengan a visitarnos, y compren nuestra fibra de fique, ya que es un trabajo, que quiere reemplazar al plástico, a los empaques de plástico, a volver otra vez a la tradición, de hacer el mercado en nuestro canasto, en nuestra mochila, en llevar la mochila de nudos, y volver los ojos al artesano, a ese trabajo teso, de llevar la fibra de fique, de fique a un empaque, que es fácilmente, para reemplazar el plástico, y para querer a nuestra naturaleza, y a nuestros árboles, que de allí respiramos. Entonces, volver otra vez de nuevo, Colombia, especialmente Gachetá, y la región del Guavio, queremos volverlos a invitar, a que reconozcan la fibra de fique. Mi nombre es César Cárdenas, me dedico a administrar, el balneadero La Ribera, del municipio de Gachetá. En este momento estamos, en el balneadero La Ribera, parador turístico del Guavio. Bueno, La Ribera es un sitio turístico, de la región del Guavio, donde encontramos, agüita natural termal, donde recibimos, una agüita que nos nace, a 60 grados de temperatura, que luego se le hace, un pequeño proceso, la pasamos a la piscina, ya con, mermándole la temperatura, sobre 30 grados de temperatura. La temperatura, aproximada, nace a 60 grados, y se le hace una regulación, sobre 30 grados, para utilizarla en la piscina. Los beneficios, de este sitio turístico, es el agua termal, que anteriormente, o siempre han utilizado, como medicinal, para muchas, para, para muchas terapias, que, que derivan, de las aguas termales. Los turistas, que nos han visitado, aproximadamente, hace un mes, y 30 días, que empezó, funcionar nuevamente, el balneario, hemos recibido, turistas alemanes, hemos recibido, turistas suizos, entre otros turistas, que nos han visitado, a diario. Las actividades, que se pueden realizar, acá, en el balneario, son, actividades, acuáticas, dentro de ellas, se puede manejar, zumba, en el agua, aeróbicos, y, otras actividades, que tenemos programadas. Hago la invitación, a todas las personas, que nos quieran, venir a visitar, en este, su gran balneario, La Ribera, para que, vengan, y disfruten, de este hermoso sitio, que tiene, Gachetá, como provincia, y al Guavio. Mi nombre es, Diego Camilo Torres, Bahamón, soy el gerente de producción, de Truchera del Oasis, Saz. En este momento, estamos ubicados, en el municipio de Gachetá, en la vereda, Saque, Cuarto San Bernardo, a cinco kilómetros, del municipio de Gachetá. Estamos en la Truchera del Oasis, un lugar, en el cual, producimos, trucharco iris, y la comercializamos, hasta cliente final, con el restaurante, hasta la mesa, con el cliente. Los atractivos, que tiene este lugar, es que usted puede conocer, una explotación, pecuaria, de alta densidad, mientras está degustando, el mismo producto, en los balcones, de nuestro restaurante. Adicionalmente, nuestros productos, son frescos, ya que, por tener las instalaciones, en el mismo lugar, no pasa, de ocho días, de un producto, para ser servido, a la mesa, o entregado. Las truchas, llegan, en un tamaño, de seis centímetros, llegan a una recepción, en unos tanques, pequeños, al cabo de tres meses, que fueron alimentados, con alimento iniciador, se cambian, a un tanque, mucho más grande, en el cual, llegan a una talla, de 50, 60 gramos, luego pasan, por la fase, de levante, hasta una talla, de 150 gramos, para llegar, a la última recta, de una libra, el proceso, dura, alrededor de nueve meses, el producto, que más ofrecemos, en el restaurante, es la trucha gachetuna, ya que, en nuestro plato, incorporamos, materias primas, de la región, como es la yuca, y la papa criolla, lo hacemos, en una especie, de sudado, una especie, de viudo, y es muy apetecido, por nuestros clientes, los invito, a venir, a truchera del oasis, a degustar, una deliciosa, trucha gachetuna, y que vengan, y disfruten, de las maravillas, que pueden encontrar acá, estamos, en Gachetá, a cinco kilómetros, del pueblo, vía Bogotá, Gachetá, bueno, muchas gracias, aquí da mucho nervio, no se preocupe, la visita, a este municipio, no solo, nos confirmó, su perfil, como destino de aventura, que lleva consolidando, desde hace ya, un buen tiempo, sino que además, nos adicionó, un componente, de tradición ancestral, en su historia, y un ambiente, de cordialidad, y servicio, en sus gentes, si tienen la oportunidad, de venir a comprobarlo, no duden en hacerlo, hasta la próxima, y la segunda, y la segunda, y la segunda, y la segunda, ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!